Cambiamos completamente de tema, nos ubicamos en Burkina Faso porque explosiones y disparos encendieron las alarmas por un posible nuevo golpe de Estado. Sería el segundo en ocho meses. El pasado 24 de enero, una junta militar tomó el poder y desde ese momento gobierna a este país africano. Los disparos y una explosión en la capital de Burkina Faso este viernes aumentan los temores de un nuevo intento golpe de Estado. Soldados y vehículos militares tomaron las calles desiertas de Ouagadougou después del amanecer de este viernes, cortando el acceso a los edificios administrativos. A media mañana, la ciudad, normalmente repleta de motos, de coches y de personas, estaba tranquila. Sin embargo, se cerraron escuelas, negocios y bancos debido a esto. Además, la televisión estatal también dejó de transmitir. No estaba claro si los disparos cerca de una base militar y la explosión fueron parte de un intento de golpe, pero fuentes de seguridad dicen que ha habido frustración dentro de las Fuerzas Armadas por la falta de progreso en la lucha contra los militantes islamistas. Los manifestantes salieron a las calles en apoyo al aparente intento de golpe, exigiendo la salida del presidente de Amiba. La embajada de Estados Unidos, por su parte, instó a los ciudadanos estadounidenses a limitar sus movimientos dentro de este país. Todavía no está claro, como decíamos recién, si estos disparos, esta explosión, forma parte de un nuevo intento de golpe de Estado. Una junta dirigida por el coronel Paul Henry Sandahogo de Amiba tomó el poder en Burkina Faso mediante un golpe de Estado el pasado mes de enero. ¡Gracias por ver el video!